bueno cuál es la situación que le está pasando bueno yo hemos tenido mucho inconveniente una vez yo lo traje duró tres meses preso lo solté porque me dio cosas con su hijo que está chiquito a quien usted se refiere a robinson martes peralta era su ex pareja es cierto que usted ahora venía caminando y le tiró un trompo venía bajo un motor y nos persiguió y nos persiguió y me dijo vamos para el cuartel dijo yo si camina vamos para el cuartel usted tiene una orden de alejamiento tenemos una orden de alejamiento de ambas partes cuando viene que la policía tengo el vídeo que ha ido a mi casa a insultarme amenazarme también tengo una nota de audio que yo misma la grave allá y yo hablando teme usted por su vida claro que tengo por mi vida porque donde quiera y se me tira me pregunta que si tengo otra pareja le dije si tengo otra pareja porque yo no estoy con él él también tiene su pareja entonces tiene otra pareja entonces sigue molestando él tiene otra pareja se ha acercado usted a la pareja de él no es así nunca ni siquiera su casa donde vive usted y la persona que se refiere cualquier cosa cualquier cosa que le pasa que usted responsabiliza robinson martes peralta me persigue donde quiera que voy allí hasta me dio un trompón me agarró por ahí como dije para hablar conmigo yo no quiero hablar con ellos no quiero estar con él